Hoy radicamos tres proposiciones, una es para escuchar al papá de Leopoldo López y al doctor Otero que era director del Nacional, un gran periódico de Venezuela hoy perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, en una audiencia el próximo martes. Otra proposición es para que nos informe el gobierno nacional, de acuerdo a los informes de los organismos de inteligencia y la información del Ministerio de Defensa, el número de hombres armados y de milicianos de la FARC y el armamento. Y otra proposición es para pedir que se haga un debate sobre el tema de seguridad en el Tolima en el Espinal. Esta proposición la hicimos motivados por un grupo de diputados en el Tolima, liderados por el diputado del Centro Democrático, que están clamando por un debate de seguridad en ese departamento. ¿Cuál es la importancia de conocer la realidad del armamento que posee la FARC? Hay una cosa muy importante y es que hoy no hay un real control sobre el proceso de desarme de las FARC, ni de concentración, porque el país no tiene claro las cifras de cuántos son los miembros, de cuáles son los milicianos. Los estudios dicen que hay dos o tres milicianos por cada hombre en armas. Nosotros tenemos muchas dudas porque no se ha permitido el registro gráfico ni fílmico de la entrega de armas y nosotros conocemos de misiles tierra-aire en poder de la FARC, de armamento de última generación que estuvo incluso y nosotros denunciamos en la Comisión Segunda ingresando por la frontera ecuatoriana hasta el año pasado. Entonces nosotros creemos que el país tiene que saber de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!